La subprefecta del distrito de Santiago de Cabo, Edith Ríos, justamente hemos visto que este último fin de semana se ha realizado un operativo inopinado. ¿Cuáles son los resultados de este operativo de fin de semana? Bueno, buenos días. Sí, este fin de semana nuevamente seguimos haciendo los operativos como se vienen realizando los trabajos. Más de 60 personas en los dos días que se han intervenido. Toda la gente sigue de una manera irresponsable, no tiene miedo ante la nueva ola que ya da inicio de esta tercera ola. Entonces, es muy lamentable ver que todavía personas hacen este tipo de eventos y mucho más de estos varios clandestinos que la verdad todos los fines de semana es un dolor de cabeza para nosotros como autoridades porque tenemos que estar yendo a intervenir. Pese a que se intervienen en ese momento, nuevamente siguen metiendo a gente y vuelven a llegar. ¿Pero a la municipalidad les acompaña el área de fiscalización, les acompaña a ustedes para que sea un trabajo conjunto y puedan cerrar esa discoteca? Yo les he hecho el conocimiento. Hoy día acabo de hablar también con el encargado. A las dos de la tarde van a tener una reunión para que se den esos puntos porque la verdad, si ellos no salen con nosotros, automáticamente este trabajo no va a ser efectivo. Porque ¿de qué sirve el trabajo que viene realizando la prefectura, la policía, el ejército, cuando ya la municipalidad también tiene que entrar a tallar? Pero ya el alcalde también les ha indicado. Ahora ya por parte de los funcionarios tenemos que ver o coordinar para poder cerrar estos bares. ¿Es decir que reclama la presencia del área del alcalde? Claro, tiene que estar los fiscalizadores. Ellos tienen que programarse. Por eso hoy día se va a hacer la reunión y se van a tocar esos puntos porque tenemos que salir porque si no de nada va a servir este trabajo que se viene realizando. Estos bares clandestinos se dan y mucho más porque los mismos propietarios comienzan a hacer la transmisión en vivo. Ayer desde muy temprano en la mañana me han estado llamando, llamando, llamando por diferentes eventos, por su manique como es de costumbre. Y es muy lamentable porque su manique tiene ahí una junta vecinal que ellos, los chicos apoyan a partir de la noche y lo vemos su trabajo reflejado. Pero su misma población apaña a estas personas que no sabemos, que a veces pensamos que pueden ser de dudosa procedencia y simplemente van en contra de las autoridades, en contra de la policía. Ayer han agredido a la policía, a los militares, de una manera que es lamentable lo que estas personas pueden causarle en ese momento de que son intervenidos sabiendo de que están fuera de las normas. Ellos no, que el toque de queda a partir de la medianoche. Señores, reuniones sociales y familiares no están permitidas, por favor, no son niños para que se les esté diciendo o para que personas que no entienden, son personas racionables. Ahorita, después terminando mi operativo, me vengo a dejar a los militares, encuentro una persona acá solicitando oxígeno que nosotros mismos le hemos apoyado con serenazgo y le hemos ido a dejar. La municipalidad está apoyando con el oxígeno, ¿no?, a personas de bajos recursos. Pero, señores, pues ellos también tienen que ponerlo de su parte. No solamente es una persona, son varios casos COVID que ahora hay en el distrito. ¿Cuántos detenidos en este operativo? Más de 60 personas ayer prácticamente en una sola vivienda se han podido intervenir a 30 personas en una acá en la calle Bazar, ¿no?, un bar clandestino se puede decir, aunque la señora dice que está haciendo su trámite, yo no sé de qué manera está haciendo su trámite. Mientras no lo tenga, no se le puede llamar a este lugar clandestino porque no está autorizado para que pueda ejercer esta o funcione este local. ¿Se han aplicado papeletas? ¿Hay reincidentes? Todas ellas se han colocado sus papeletas, ¿no? Me he quedado hasta el final, hasta que cada persona salga con la papeleta correspondiente. ¿Amerita quizás también hacer alguna denuncia contra, bueno, el atentar contra la salud? ¿Cualquier ciudadano puede hacer esto? ¿Quizás se están evaluando ustedes como su prefectura también? Es que claro, sí, es que esto de acá, yo como le he indicado a esta señora y así a todos los locales que saben que no pueden vender todavía, no hay abiertas este tipo de actividades porque todavía el decreto supremo ha ampliado la prórroga de las medidas sanitarias hasta el próximo año, en el mes de marzo. Entonces, si nosotros ya es reincidente, nosotros tenemos que hacer la denuncia correspondiente porque prácticamente es un delito ya, van en contra de la vida, la integridad y la salud de las personas.